Hola queridos espectadores locos de mi canal Revista Loca. Estoy aquí con una nueva revista de noticias. No olvides suscribirte y darle me gusta a mis vídeos para apoyar mi canal y seguir el resto de novedades de la revista. También puede convertirse en miembro para acceder a privilegios exclusivos para miembros. Ahora examinemos nuestras noticias juntos. Barbaktas y Yamur Yuxel se han ganado el corazón de la audiencia con su armonía en la serie de televisión Flores de Sangre. Las exitosas actuaciones del dúo y su impresionante química hicieron que se hicieran amigos cercanos en la vida real. Sin embargo una noticia que ha sacudido la agenda de la revista últimamente también ha puesto en el punto de mira la vida privada de la pareja. Barbaktas respondió a las preguntas de los periodistas en un evento al que asistió recientemente. Barb, acompañado de su socio Yamur Yuxel, hizo impactantes declaraciones sobre su vida privada. Nadie debería decir nada sobre las decisiones que tomamos con Yamur. Barb dijo expresando su malestar por la interferencia en sus vidas privadas. Es nuestra vida, son nuestras decisiones, comenzó Barb, añadiendo, nos llevamos muy bien con Yamur y tomamos cada decisión que tomamos juntos con respeto. Nadie tiene derecho a interferir en nuestra relación y en las decisiones que tomamos. Estas declaraciones de Barb pusieron fin en cierta medida a las especulaciones sobre la relación de la pareja. Yamur Yuxel también apoyó a Barb y dijo, estamos haciendo todo lo posible para proteger nuestra amistad y relaciones comerciales con Barb. Esperamos que se respeten las decisiones que tomamos entre nosotros. Esta declaración de Yamur demostró que la pareja respalda las decisiones que tomaron juntos y que los factores externos no afectarán su relación. La esposa real de Barbaktas, Bulumbaktas, también hizo una breve declaración sobre este tema. Confío en la profesionalidad y la amistad de Barb y Yamur. Las decisiones que toman deben ser respetadas, dijo, apoyando a su esposa y sus decisiones. Todo está bien en el set de la serie de televisión Flores de Sangre. El productor de la serie dijo, la armonía de Barb y Yamur es muy valiosa para nosotros. El profesionalismo siempre está a la vanguardia en nuestro set. El productor destacó que se agradece la dedicación de la pareja a su trabajo y el profesionalismo. Estas declaraciones de Barbaktas y Yamur Yuxel sobre las decisiones que tomaron juntos tuvieron un gran impacto en el mundo de las revistas. Los fanáticos de la pareja una vez más mostraron su confianza en su profesionalismo y amistad. La relación de Barb y Yamur continúa impresionando a sus espectadores tanto en la pantalla como en la vida real. Hemos llegado al final de otra noticia de la revista, queridos espectadores. Espero verte de nuevo en el próximo vídeo. Cuídate, adiós.